Vamos en esta tercera hora, camino ya de la tertulia. Bueno, hoy tenemos además al director del Mundo, a Paco Rosel, tenemos a Pepe García Domínguez, viene Carmelo Jorday, tenemos mucho que contar y que comentar. Pero antes que nada, ahora sí que ha llegado, se lo dijimos ayer, es que viene en todos los pronósticos, no era difícil acertar. Pero hay gente que no creía que no llegara la nieve, que no llegara la nieve, pero se ha pasado un mes desde el Pilar, ¿cómo no va a llegar? Ha tardado un poco, pero claro que llega, pues ya está aquí. Pero no solo la nieve en todas las zonas altas de España, en el norte y en el sur, en los Pirineos, sobre todo en los montes de León, van a caer unas nevadas de narices y hasta Sierra Nevada, realmente pasando por mi pueblo, porque para eso están los montes universales. Universales no es que nos creamos de Bilbao, que somos universales, quiere decir comunales, que son de todos. O sea, no es que seamos mundialistas antes de hora, universal significa que son montes comunales, que son de los municipios y que lo que se saca va para el ayuntamiento y se reparte. Cuando había madera que repartir, ahora nada. Bien, ¿qué pasa hoy? Que sigue el temporal en el norte, o las de 14 metros, en toda la parte norte de Galicia, básicamente la costa de Lugo y la parte norte de La Coruña, y luego el Cantábrico hasta el País Vasco. O sea, peligroso en las carreteras y peligroso naturalmente andar en el mar. Va a haber, hay todavía, alerta naranja, que no es amarilla, ni es roja, pero en fin, como la tarjeta naranja que no se saca en el fútbol y se debería, bueno, pues esa. Tenga muchísima precaución en todo el norte, en la costa y en el interior. Y va a seguir lloviendo y nevando prácticamente en toda España, dependerá mucho de la altitud. Las temperaturas empiezan a bajar en serio, la máxima hoy en Madrid va a ser de 9 grados, la máxima, máxima son 23 en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima, pues ya dijimos que hoy el pelotón del Pasmo tenía que manifestarse, y no ha fallado Teruel, ahí está en solitario llegando a la meta. Tres bajo cero. Y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que pasa, que después vamos a debatir en la tertulia. Lo que pasa es bastante sencillo de contar. Llegan los comunistas al poder. Este es el meollo de la cuestión. Y hay quien no entiende lo que es el comunismo. Bueno, yo he escrito este tocho y antes de que lo prueban, pues lo recuerdo. El comunismo es una doctrina contra la propiedad. Pero como a la gente le parece sagrada su propiedad, a la gente decente, porque le ha costado mucho ganarlo, pues para quitarle su propiedad tienes que quitarle su libertad. Y como se resiste, pues lo tienes que matar. ¿Por qué el comunismo ha matado a más de 100 millones de personas? Pues porque se resistían a que les quitaran lo suyo. Para que haya propiedad tiene que haber ley que garantiza esa propiedad. Esto es de menganito y no de zutanito. Esto es de un particular y no del Estado. El derecho es inseparable de la propiedad. ¿Y la libertad es inseparable del derecho y de la propiedad? No puede haber libertad si tú no tienes libertad para conservar lo tuyo frente a lo que diga el Estado o el gobierno. Porque es un derecho anterior y superior al que tenga cualquier gobierno. Dice, hombre, hay casos de expropiación. Sí, sí, eso está contemplado y no tiene nada que ver. Esa obligación desde siempre, desde hace miles de años, que cuando por razones de bienestar público hay una inundación, una carretera, una presa, lo que sea, un pantano, pues entonces se indemniza al propietario. El propietario no pierde su propiedad. La trueca por otra cosa, por dinero o por otra casa en otro sitio. Eso no es comunismo. Robarle a la gente sí es. El comunismo es robarle todo a todos y quedárselo unos, los comunistas. Y cuando entran los comunistas en el gobierno, no suelen salir nunca por las buenas. Son rarísimos los ejemplos. Y el problema es que un tal Falconetti, un fraude, o sea, un estafador electoral, estuvo bien Abascal el otro día, lo de estafador electoral es que le cuadra perfectamente. Un tío que ha mentido sistemáticamente de la mañana a la noche, de una elección a otra, de un mes a otro, en la misma semana, en el mismo día, en la misma hora, casi en la misma frase. Es decir, un mentiroso patológico, un trilero de tercera. Pues para seguir en el poder, haciendo lo que le dé la gana, que no sabe lo que es simplemente disfrutar del poder, pues mete a los comunistas. Pero no a unos pocos comunistas de adorno. Hay que decir que en Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, no ha entrado nadie, ningún ministro comunista en ningún gobierno, excepto dos veces en Francia, en ministerios sin importancia. De Gaulle, para hacer como que los franceses se habían resistido a algo, Petén había colaborado, la mayoría de Francia fue colaboracionista, y por eso, pues, fueron los americanos, a los que luego les escupen, los que liberaron Francia. Y entonces metió a los comunistas por aquello de parecer que había resistencia. Resistencia, resistencia, vamos, ¿quién desembarca en Omaha Beach? Pues los americanos y los ingleses. ¿Dónde está la resistencia francesa? En ningún sitio. ¿Qué resistencia ni qué resistencia? Los 15 días de guerra, que murió un millón de franceses. Los barrieron los alemanes y se acabó la resistencia. Pero estuvieron eso y luego, un año, cuando llegó Mitterrand al poder, año 1981. Lo recuerdo porque empezaba yo entonces en la cosa del periodismo y nombró al primer ministro a un señor que se llamaba Pierre Mouat. Este señor hizo mucho bien a España, metió a los comunistas en el poder y fue instantáneo el efecto en la economía francesa. En un año bajó, tuvo que devalar cuatro veces el franco. Resultado, cuando en el 82 lleva a Felipe González, una persona que sabía francés, como Miguel Boyer, lo primero que hace es lo contrario de lo que han hecho los socialistas franceses. Devalúa él antes, no por presión, sino para asegurar las exportaciones y sanear la economía, y libera los alquileres, en fin, hace una serie de medidas liberales. Y España hace exactamente lo contrario de lo que había hecho Mitterrand con los comunistas. Los comunistas no han estado en España, en el gobierno, más que en dos ministerios durante la guerra civil, cuando el gobierno del Frente Popular era una marioneta de Stalin. Pero Stalin, que era más inteligente que el idiota de don Francisco Largo Caballero, tonto hasta almorzar y después todo el día, mal bicho, Stalin le pidió que no se vieran mucho los comunistas, porque él tenía que vender la mula ciega de que la república era la democracia, que va a ser la democracia con el ejército de Stalin. Bueno, pero tenían que vender la mula ciega, a la izquierda siempre se cree cualquier cosa. Y le escribe una carta, que yo la cito aquí en el libro del comunismo, le escribe una carta a Stalin a Largo Caballero. Haga usted el favor de sacar más a Azaña y a los republicanos así, liberales. Haga usted el favor de sacarlo más, porque si no parece que la república, pues no es una democracia, se lo salga a Stalin. Y el tonto del marmolista, que era marmolista antes de ser liberado sindical, Largo Caballero le contesta a Stalin. Verá usted, él usaba una frase mucho, era mir usted, mir usted, mir usted, decía siempre, y empezaba a hablar Largo Caballero. Dice mir usted, pero por escrito no dice mir usted, dice lo siguiente, la institución parlamentaria no goza de gran predicamento entre nosotros. Dice, o sea, que le vas a dar lecciones de desprecio a la democracia a Stalin. Hace falta ser rematadamente imbécil. Bueno, entonces dejó que hubiera dos ministros, que fueron Uribe y Jesús Hernández, en agricultura y en educación. Jesús Hernández, que era el de educación, escribió después un libro, yo fui un ministro de Stalin, contando que él no era ministro del gobierno de España, y que pedía perdón por ello, que había sido un sicario de la Unión Soviética, como casi todos los que estaban en ese gobierno. Pero comunistas solo hubo dos. Y ahora quiere meter a cuatro y al vicepresidente. ¿Se acuerdan cuando decía Falconetti, no podemos tener un gobierno dentro del gobierno? No, no van a tener un gobierno, van a tener un Estado dentro del Estado. Porque Falconetti viene con el separatismo catalán y con Otegi. O sea, los comunistas vienen, como ya en el 36, con los separatistas para destruir el Estado. Y hacer pedazos la nación. Y ayer, después de haber hecho una campaña la última semana, diciendo que iba, bueno, recuerden que en la jornada de reflexión reunió a un llamado Consejo de Seguridad Nacional para afrontar lo que pudiera pasar en Cataluña. Lo que puede pasar en Cataluña es lo que hemos visto esta semana, que ha dado orden de retirar a la Guardia Civil para que no moleste a los CDR de separatistas que han cortado las autopistas. Ha mandado retirar a la Guardia Civil porque si estos niñatos pijos ven llegar a la Guardia Civil de verdad y entran 20.000 Guardias Civiles, que es lo que haría falta, para limpiar las carreteras, vamos. Vamos, no es que quedan limpias, se llevan hasta los lazos amarillos. Lo único que no han visto estos tíos en frente, de verdad, es la represión. Ellos hacen todas las fechorías que quieren porque les salen gratis. El día que les cuesten algo, ya verán ustedes cómo recapacitan. Pero ¿qué pasa? Que tienen que votar a Falconetti. Es que si no, Falconetti no es presidente para hacer tontadas. Y ayer se arrastró ante el separatismo. Se arrastró el mismo que durante la campaña ha dicho una ley contra los referéndums. Por supuesto que vamos a garantizar la igualdad y tal. Ayer parecía Pilar Rahola. Pedro Sánchez tranquiliza a Esquerra Republicana de Cataluña e insiste en el diálogo. El presidente del Gobierno en funciones aparca, por tanto, sus promesas electorales. Apela ahora al Gobierno de Cataluña para que active la mesa en el Parlamento Autonómico y no rechaza volver a Pedro Alves. Nosotros vamos siempre a ofrecer diálogo dentro de la Constitución y dentro de la legalidad democrática. Los primeros que tienen que hablar son los catalanes. Hay una mesa del Parlamento de Cataluña que tiene que ser activada. Aquellas fuerzas políticas que están negando el apoyo al único gobierno formado por las dos únicas formaciones políticas que quieren superar la crisis con diálogo dentro de la legalidad, ¿qué alternativa están ofreciendo? ¿Qué gobierno querrían? Lógicamente, el Gobierno de España siempre, siempre, siempre estará en favor de encontrar una solución política a esta crisis territorial que desgraciadamente vivimos desde hace ya unos cuantos años. Bueno, ya hemos dicho antes esto de territorial, lo dijo un periodista idiota y lo repiten todos. Casi siempre el periodista idiota suele ser del país, que es como la Biblia del Memo. Es una empresa que está quebrada hace diez años y que los dos principales bancos, dos de los tres principales bancos y la primera empresa mantienen con vida artificialmente, a pesar de que es un órgano golpista, anti-español y anti-democrático y anti-monárquico y anti-parlamentario. Y luego baja el IBEX y se quejan. Pero, hombre, si mereceríais la ruina. Si mereceríais la ruina. ¡Ay, qué planeta Agostini baja! Pues cierra la sexta y a lo mejor no bajas, a lo mejor no hay un gobierno comunista. Me llega ahora una noticia que viene del confidencial y por lo tanto es confidencial. Quiero decir, que tomarla con un sitio donde escribe el tal Zarzalejos no es fiable. Pero, en fin, es verosímil. Yonqueras da luz verde desde la cárcel a facilitar el gobierno de Sánchez e Iglesias. Es decir, Yonqueras presidirá el gobierno de Sánchez e Iglesias. Es lógico y natural. ¿Quién lo puede amnistiar, sacar de la cárcel, ponerle, llevarlo en silla gestatoria hasta TV3 para que dé las uvas? Pues, Falconetti y el marqués de Galapagar. Natural. Es lógico. Si yo fuera separatista, vamos, me abrazaría a estos, pero como un náufrago a un leño sin saber nadar, vamos, con ferocidad. ¿Normal? ¿Era necesario humillarse? No, no. Eso lo hubiera hecho Yonqueras igual. Pero como está muerto de miedo ante la posibilidad de que la derecha despierte porque está dormida, la derecha no ha hecho nada después de las elecciones. De hecho, repito el llamamiento que nos hacen desde Génova 13, se ha perdido un ser muy querido, de pelo ensortijado, es como una mascota, es muy cariñoso, sonríe, y el martes desapareció. Y desde el martes no hemos tenido noticias de él. Los niños le llaman, en su media lengua, Pablo, pavo o palo. Pero es igual. El caso es que nuestro ser querido hace tres días que no sabemos dónde está. Y como no está, y como no hace lo que tiene que hacer, que es una oferta de entrar en el gobierno, que lo va a rechazar Sánchez, que lo rechace. Que lo rechace. Yo ayer se lo decía al propio Abascal. Estamos por España, sí, muy bien. Oferta. La va a rechazar porque ya tiene el pacto. Mejor que la rechace. Que la rechace y en cuanto tengamos un millón de parados más dentro de un año, la factura. Pero si no haces la oferta, te van a decir, como ya te dicen, porque esto es otra cosa no, pero la propaganda lo saben, el comunismo, como cuento aquí, son dos cosas. Mentira y terror. Donde mandan, terror. Donde aún no mandan, mentira. Y mentir es que lo bordan. Y el socialismo actual ya no es la socialdemocracia ni cosa parecida. Es un populismo cercano al comunismo. Pero ¿qué hace la derecha? ¿Qué hace el Partido Popular? Después de haber subido veintitantos escaños. Nada. Ha desaparecido nuestro querido ser y lo estamos buscando. Se gratificará. 400 euros y un billete de lotería. Mientras tanto, habla Feijóo y no se le entiende nada. Alberto Núñez Feijóo sigue pidiendo a los socialistas que frenen el acuerdo con Unidas Podemos y hablando en nombre del Partido Popular, el presidente gallego asegura que están abiertos al diálogo. A él se suman Mañueco y Moreno Bonilla. La dirección nacional del PP se pronuncia hoy a través de las páginas del Mundo. Si fracasa el pacto, dicen, habrá debate en la dirección, abriendo así la puerta a una abstención patriótica que junto a Feijóo abanderan los presidentes de Castilla y León y Andalucía. Si alguien puede parar dentro del Partido Socialista, un error histórico del Partido Socialista. Y además, en el peor momento que está viviendo España desde el punto de vista territorial y ante una enorme incertidumbre económica, si alguien no puede parar, yo le aseguro que el Partido Popular tiene las puertas abiertas para hablar con el Partido Socialista. Haría bien el señor Sánchez de pensar en España y si piensa en España, ahí va a encontrar al Partido Popular. Desgraciadamente tengo la sensación de que Sánchez ha buscado otro camino, pero en cualquier caso creo que debería buscar alguna fórmula de entendimiento con las fuerzas constitucionalistas. Los niños protestan por una falta sintáctica. Castilla y León tiene el mejor nivel de educación primaria y no porque sea la que más destina a la educación, sino porque hay buenos maestros, que suelen ser hijos y nietos de maestros. Esto es como los hijos y nietos de guardia civil, que es la gente de fiar. Bueno, pero ¿realmente qué dice Feijón? Feijón no dice nada. Dice que a ver si el PSOE rectifica. El PSOE no va a rectificar porque el PSOE se llama Pedro Sánchez. Pero por si acaso, porque vete tú a saber si Otegi pide además que la ETA se haga con el Ministerio del Interior. Porque estos puestos a pedir, como ven un alfeñique en Moncloa, y sobre todo como ya han metido su cuña ahí, que es Podemos, con Podemos en el gobierno los separatistas saben que van a entrar hasta la cocina. O sea, entonces vete tú a saber si eso se puede torcer. Es casi imposible. No tendrán una ocasión como esta para deshacer España. Parecía imposible después de un resultado en el que han perdido el PSOE 750.000 votos y Podemos 700.000. O sea, es que se han pegado una torta monumental. Pero la derecha se ha quedado callada. Al parecer, el querido ser desaparecido tiene miedo a Abascal. Antes le tenía miedo a Rivera. Y los que votaron a Rivera están desolados porque su líder ha huido y está haciendo bocadillos con papel al bal en un bar de carretera, camino de Extremadura y de Portugal. Tócate las narices y tócate el centro. Me están doliendo los centros, dice la copla española, de tanto quererte a ti, pues ya no te quiere nadie. Pero ¿por qué ha caído Rivera? Esto es para que lo piensen en Génova 13, sobre todo si el querido ser es encontrado y devuelto a la familia, y para que lo piensen en Vox, que es el partido emergente. Una fuerza tremenda. No tanta como tenía Ciudadanos en las últimas votaciones. 57 escaños. ¿Qué ha pasado con Rivera? Que la gente vio que no era útil. No era útil para su vida cotidiana. Y ahora, ante un gobierno comunista en plena crisis económica, en plena rebelión, del separatismo catalán y vasco y gallego y canario y en Baleares y en Valencia, lo van a aceptar que Vox no haga nada. No, en las próximas elecciones le pasará lo mismo que a Rivera. O a Vox o al PP. Porque no serán útiles. La derecha no es como la izquierda, que vota siempre al Partido Socialista y a los comunistas. No, la derecha cambia de partido. La derecha cree en la propiedad, en la familia, en la religión cuando había, cree en España, en la nación. Cosas básicas, pero que son cosas sagradas. Por ejemplo, a los muertos no se les saca de la fosa y no se les entierra donde diga el gobierno. Como solo Vox ha defendido eso, que es de civilización, pues Vox tiene cincuenta y tantos escaños. Bien, cincuenta escaños. ¿En cuánto se pueden quedar si quedan en un partido marginal? Véase Rivera. Ha pasado de cincuenta y siete a diez en siete meses. En cinco. Es decir, el mapa de representación de la derecha está moviéndose. Y no está estable, ni lo va a estar, hasta que no haya una situación de estabilidad en España que tardará mucho en estarlo. Partidos hoy pequeños, mañana serán grandes, partidos grandes serán pequeños, enormidades desaparecerán. ¿Eso es así? Claro que hay que hacer una oferta de entrar en el gobierno, pedir ministerios, que te los niega, que se los da a los comunistas y a los separatistas, ya lo pagará. Porque ese gobierno durará poco, pero tienes que estar en la guerra continuamente, una guerra de abrazo del oso. Queremos interior, queremos justicia y queremos la economía. La economía la tenemos que llevar nosotros, porque la derecha sabe, y vosotros no sabéis, más que arruinarnos a todos. Queremos economía. Nadie dice nada. Ciudadanos, porque el otro anda con Malú. Vox, porque prefiere estar en la oposición. ¿La oposición a qué? Es que es lo mismo el orden constitucional que el consenso progreso. Lo decía Eder Abascal. Es que es un error estructural. O sea, lo peor en política es cuando haces el análisis equivocado. Y lo que era un análisis certero hasta las elecciones, no lo es después de las elecciones. Hasta las elecciones, en asuntos como lo de Franco, la memoria histórica, la ley de violencia de género y las fechorías autonómicas, tenían toda la razón. Hay un consenso progre estúpido que la derecha no tiene por qué asumir. Y no lo asume. Pero después de las elecciones, el problema es la supervivencia del régimen constitucional y la unidad nacional, que es algo más importante que el consenso progre. Y por lo tanto, todo lo que se haga tiene que ir encaminado a defender la unidad nacional y el orden constitucional, la monarquía parlamentaria. Y hay que cambiar el guión. A lo mejor por eso el querido ser ha desaparecido porque no sabe cómo hacerlo. Antes hemos escuchado a Cela humillando a 2.000 representantes católicos a los que dijo que la Constitución no garantizaba la libertad de enseñanza. Es mentira. Pero la cuestión de fondo es ¿por qué? ¿Por qué la invitan? Ella quiere ser ministra con Podemos. ¿Por qué? Porque este es un gobierno donde el mando lo llevan ya los comunistas. y lo demostró ayer. Si mandaran los socialistas trataría de apartarse de los comunistas. Como mandan los comunistas y los separatistas que van con ellos, ella lo que hace es acercarse abofeteando a los católicos. ¿Por qué la invitan? Dos mil tíos invitándola. Que mintió como una bellaca. Bueno, lo que hace todos los días. porque van a por todas. Es que ya aún no han formado gobierno y los comunistas ya están en el poder. Y mientras ayer en la Asamblea de Madrid pues tuvo lugar un debate que vamos a ver si alguien lo entiende. Bueno, yo lo entiendo muy bien. Hay gente que por razones de principio entró en Vox, etc. en Vox cuando era un minúsculo partido que aspiraba a tener un diputado. Un diputado. aspiraba a conseguir 100.000 votos. Había conseguido en toda España cuando se presentó la última vez 40.000. Y entonces pues había gente católica de actuar dicen ultra católica. No, no, católica. Ahora bien, los debates de conciencia pueden ser ahora la trinchera de la política en esta situación nacional. Ayer en la Asamblea de Madrid ya digo se tuvo lugar un debate que explica perfectamente todo. La tragedia es que el querido ser ha desaparecido. Es decir, que en Génova 13 no encuentran a la mascota. Pero Isabel Díaz Ayuso bueno, pues ya es Agustina de Aragón. Es la que está ya con el cañón no entraréis en Zaragoza. O sea, pero no entraréis ni los de dentro ni los de fuera. Es tremendo que esto que estaba claro en la derecha desde hace años empiece a estar oscuro. El aborto enfrentó ayer a Partido Popular a Podemos y a Vox en la Asamblea madrileña. La portavoz de Podemos Isabel Serra reprochaba a Díaz Ayuso que prometiese ayudas a los concebidos no nacidos. Rocío Monasterio de Vox cree que el gobierno de la comunidad es muy tibio y le acusa de condenar a muerte 10.000 bebés. Díaz Ayuso cree que el aborto es un fracaso pero reprocha a Vox que hace oír le haya puesto autobuses en plena campaña acusándola de abortista. Escuchamos uno de los fragmentos en la Asamblea. Lo que sí es un fracaso pero para las instituciones es que las mujeres aborten en condiciones de inseguridad porque está aprobado el intento por restringir el derecho al aborto y penalizarlo no reduce el número de abortos lo único que hace es crear más sufrimiento. Para mí el aborto es un fracaso ¿y por qué es un fracaso? Porque el embarazo no deseado se puede evitar. Se trata de la libertad Yo no pienso perseguir a nadie por abortar pero tampoco lo voy a fomentar como hacen ustedes. Si no estamos en la protección del débil si no estamos en el que de verdad lo necesita ¿saben lo que pasa? Que si no estamos en eso sobramos todos los que estamos aquí. Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox. Yo no tengo la potestad de estar en cada casa en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir que es precisamente cómo entienden las cosas desde Vox o desde Podemos. Pero no todos los de Vox la entienden así. ¿Ustedes creen que casi cuatro millones de españoles se entienden así? Pues no. Pues no. El aborto es un desastre. Estuvo muy bien Díaz Aruso ayer. Dijo yo no conozco a nadie que no haya lamentado abortar y no conozco a nadie que no esté contenta de haber tenido un hijo. Pero la parte que se puede hacer legalmente porque esto tiene que ser legal tiene que haber una ley que no va a contentar a nadie ni a los abortistas ni a los antiabortistas porque es una cuestión de conciencia y no te puedes poner de acuerdo en eso pero tiene que haber un ámbito legal en el que convivan esas dos posibilidades. Pues las adopciones no encuentras en España ya ni chinitas para adoptar. Esa es una posibilidad pero la posibilidad primera y fundamental es la libertad porque esa libertad ya está y además no va a dar marcha atrás. Otra cosa es que haya una política de natalidad que hay una política de adopciones de ayudar a las mujeres que se quedan embarazadas porque están idiotas estaban borrachas porque son inconscientes porque tienen 15 años y porque creen que la primera vez no pasa nada que es que eso está pasando en España tanta historia de enseñar sexualidad y creen que la primera vez no te quedas que no te quedas salvo cuando te quedas y no saben qué hacer y encima con el cuerpo alborotado y las hormonas y la edad y mamá etc. Un lío morrocotudo. Pero yo recuerdo cuando el aborto era ilegal en España como era legal en Londres eran vuelos enteros y había seguridad pues no crean ustedes que tanta. No crean ustedes que tanta. Pero la cuestión de fondo es que ante esto que es un problema de conciencia que no hay arreglo posible pero no nos vamos a matar pues hay que llegar a un acuerdo. ¿Qué hizo Aznar que es el último presidente que ha tenido la derecha? Luego hemos tenido un percebe. Lo que hizo Aznar fue aceptar la ley del aborto de Felipe González e intentar poner un poco de orden. ¿Qué hizo Zapatero? Cargarse la ley de Felipe González y Aznar. Que era en el fondo una ley de excepciones y poner una ley de plazos. ¿Qué pasó con la ley de plazos? Que denunció Rosa Díez que es de izquierdas en el Parlamento que se convirtió bueno en una ley para el infanticidio. Había clínicas en Barcelona que hacían abortos con ocho meses y medio. Como en China. Bueno pues está mal el aborto. Hombre yo creo que es trágico pero usted metería en la cárcel a alguien que aborta. Pues esta es la cuestión de fondo. Si no la vas a meter en la cárcel tienes que tener un ámbito legal. Y además no es verdad que los católicos no quieren meter en la cárcel a quien aborte. Quieren salvar al niño. O sea que me parece muy bien y estoy de acuerdo y yo lo apoyo. pero tienes que contemplar la otra cara. O sea ahí no puedes ir a hacer propaganda cuando la Comunidad de Madrid no es la que decide la política en esta cuestión. Es que ya pasó con lo de Franco. Que la Comunidad de Madrid impida lo de Franco. ¿Cómo? Con el ejército de la Comunidad de Madrid. Es pura propaganda que además se hace cuando no se debe hacer. Y quedar bien ante la parroquia ante la capillita pues bueno pues bueno pero malo. Cuando eres un partido con cuatro millones de votos y expectativa de ser el primer partido de España tienes que ser un partido responsable. No un partido de militantes respetables pero para una minoría ínfima. Si quieres ser presidente de todos los españoles Abascal necesita ocho millones de votos. No le bastan casi cuatro. Y desde luego no lo va a encontrar en misa. En total porque a misa ya no va nadie no hay ni curas. En fin vamos camino de la tertulia. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos.